Luego de más de dos meses de denunciarse un caso de trata y tráfico en la ciudad de Sucre sobre la venta de una bebé en 1.200 bolivianos por parte de su progenitora y trasladada a esta Argentina, los involucrados en el caso determinaron devolver a la menor a su abuelo, quien denunció el hecho. Estamos haciendo las investigaciones porque resulta que han devuelto a la menor, al abuelo en este caso, y estamos haciendo las investigaciones, quienes han sido los que han comprado a la menor de un año y dos meses, precisamente porque habían llevado a Argentina. Entonces estamos en esa investigación y el Ministerio Público precisamente ya está sobre el caso y nosotros como Defensoría de la Niñez y Adolescencia no hemos querido precisamente dar la responsabilidad o la tutela a la madre ni al abuelo porque no corresponde, porque nos interesa primero saber qué es lo que ha ocurrido durante todo ese tiempo que ha estado ausente o lejos de la madre en este caso y estamos esperando el informe del Ministerio Público, mientras tanto está en un hogar la menor acogida. La menor de un año y dos meses fue vendida en 1.200 bolivianos por parte de su madre, una adolescente en el mes de agosto y llevada hasta Argentina, por el cual ahora el Ministerio Público investiga quiénes fueron las personas que devolvieron a la menor en el vecino país.